Muy bien, así, vení bajando, agarrate de la baranda, jugá, después de la tita... Después seguimos. Qué alegría tenerte por acá. Bueno, ya que están las dos acá reunidas, a mí me encantaría que se hagan amigas otra vez. No te molesta, ¿no? No, no. Vine a traerte la sal, pero veo que no la necesitas. Bueno, no, no, tengo sal, siempre tuve sal. Gracias. No, no entiendo cómo así, vino a traerte sal. Si no, bueno, no importa, lo que tenés que entender es que estamos solitos con la casa. Ahora, para nosotros acá... No, mi amor, yo creo que es mejor dejarlo para mañana porque... Pero para mañana falta mucho, vino. Sí, pero ahora va a llegar tu papá y como que no. Mejor, ¿no? Lo dejamos para mañana y así te llenas de fuerzas. Tómate un tranquilizante, así por lo menos dormís un ratito. No quiero dormir, quiero seguir pensando, quiero estar acá pensando. ¿Para qué? ¿Para lastimarte? A lo mejor me sirve para convencerme que lo de Mauro se terminó. ¿Me dejas sola, Alicia, por favor? Como quieras. Gracias. Y al final, ¿quién hubiera dicho? Te busqué para retener a Mauro y ahora nos quedamos solos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Sos lo único que tengo. ¿Y sabés qué, bebé? Es la primera vez que no me siento tan sola. Bueno. Estoy seguro de que Violeta va a aparecer y te va a dar una explicación lógica a todo esto. Nico, no hace falta mi desánimo. Bueno, soy tu hermano, ¿qué querés que hagas? Yo fui el único equivocado en toda esta historia. ¿En qué te equivocaste, Octavio? ¿En qué? No te equivocaste. Sí, me equivoqué en pensar que alguien me podía querer de verdad. Si es por Violeta, Violeta te quiere de verdad. Por favor. No, Violeta. Violeta estaba conmigo por lástima y porque se quería olvidar de Mauro. Y yo le tendría que haber hecho caso a mamá. Fui un imbécil, un estúpido. No podés decir eso, Octavio. No podés decir eso porque no es así. Pensá un poco lo que... Déjalo. Déjalo. Nosotros ahora nos tenemos que olvidar de esa gente. Violeta trajo la desgracia a esta casa. A mí no me cierra que se haya ido con Mauro. Juan, ¿por qué no vas a lo de tu mamá y te quedás un poco con ella? Sí, yo diría. Lo que pasa es que me jode a no poder llevarte. ¿Por qué? No... Mi amor, eso no es lo importante ahora. No vas a sumar un problema más. Andá, andá solo, Juan. ¿Te molesta? No, yo te banco. Amanda, decime una cosa. ¿Vos no podés ubicar a Violeta? ¿No sabés dónde está? Está al lado de un fuego. ¿Dónde está? No puedo reconocer ni ver muy bien el lugar. Apenas puedo verla a ella. Nunca va a haber otra mujer en mi vida. ¿Tiene para darte lo que no te di? Él es como yo fui. Te ama con locura. Como te amo a ti. Él te dio la piel. Se terminó. Pero no te conoce. El único anillo que vas a tener va a ser el que te dé el día que nos casemos. Toma, mi amor. ¿Vas a ver a tu mamá? Bueno, primero tengo que ir a otro lado. ¿A dónde? ¿Puedo saber? Bueno, tengo que buscar a Violeta. Alguien tiene que saber dónde está esta chica, ¿viste? Me voy a poder quedar acá con los brazos cruzados como un módulo. Bueno, bueno, pará, pará. Cálmate. ¿Me podés escuchar un segundo? No hagas las cosas como locos, como siempre. Porque sabés que no solucionás nada así. Solamente voy a averiguar algo, Amanda. ¿Querés que mientras vaya lo de tu mamá? ¿Cómo? ¿Habrías eso por mí? Sí. Sabés que no soy yo la que tiene un problema con ella. Mira, mejor que no, porque ella va a estar muy nerviosa y seguramente se va a agarrar con vos y no... Pero, igual... Gracias. ¿Eh? Espero que te guste porque estuve todas las mañanas ordeñando la vaca, así que... Es un chiste. ¿No, bro? ¿Dónde dejaste mi anillo? Me había olvidado que a la mañana tenés tan mal humor. Te estoy hablando. ¿Dónde pusiste mi anillo? ¿Qué hiciste con mi anillo? ¿Para qué lo querés? ¿Cómo para qué lo quiero? Es un problema mío. ¿Dónde está mi anillo? Lo tiré. Mira, quiero que te grabes una cosa. Yo me comprometí con Octavio. Me comprometí a amarlo y a respetarlo. Y no pienso traicionar esa promesa por nada del mundo. ¿Te queda claro? Yo no puedo entender cómo le hiciste esto a Octavio, que él era tu amigo. No, basta. No le hemos... ¡Pará! ¿Qué me haces? Desayuná. No quiero comer, Mauro. Por favor. No, tenés que comer. Déjame. No, quedate en paz a desayunar. No quiero... Desayuná. Déjame que... Estuve toda la mañana preparando esto. Mauro, no. Escuchame una cosa. Me quiero volver a Costa Esperanza hoy mismo. Hola, te llamaba para ver si vos me podías dar hoy la clase de tango. Disculpame, pero hoy va a ser imposible, ¿eh? Qué lástima. Vos sabés que era el día ideal, porque hoy justo no voy a la clínica. Federico, sos muy ansioso, ¿eh? Tenés que saber esperar. Aprender a bailar tango no es como dar un curso de computación. Requiere de un proceso mental y corporal y eso lleva un tiempo de elaboración. Además, tenemos que estar preparados porque requiere de demasiada entrega. ¿Vos creés que ya estás preparado? Bueno, mira, en realidad yo no lo había pensado de esa manera. Me parecía que era todo un poco más sencillo. Ahora sí, escúchame, Susi. Perdón, Marlene. Me dijiste Susi. Y me encanta que me digas Susi. Me hace revivir un tiempo tan romántico. Porque cuando vos eras mi Ernest y yo era tu Susi, ¿te acordás? Decime Susi otra vez. Me tengo que ir a trabajar, Marlene. Ay, dale, por favor. Una sola vez. Ernest. Bueno, pero una sola vez, ¿eh? Adiós. Susi. Chao. Acá está. No, no, no. No, no, no. Papá. ¿Qué haces? Acá vos no estabas en la clínica ahora. Yo me voy a ir cambiando y ahora me voy a hacer llenar. Te pido mil disculpas por la situación que te hago pasar. Lo que pasa es que estoy como muy... No, ya sé, ya sé. No me expliques nada porque vos tu edad estaba igual. Lo que pasa es que es diferente los tiempos modernos. En aquella época mi viejo me agarraba en esas condiciones. Me sacaba la cabeza de una trompada. ¿Sabés que por más tiempo modernos que corran y todo? Estoy muy orgulloso de que seas mi viejo. ¿No vas a pedir plata? Después. Pero ahora hablando en serio, papá. Siento como que te ocupás mucho de mí, de la casa, de la clínica. Y vos te estás descuidando. ¿Para cuándo, papá? ¿Para cuándo qué? ¿Para cuándo una novia? ¿Qué sé yo? Ya va a llegar el momento. Sí, igual cuando llegue el momento presentámelas y te doy el ok. Sí, claro, seguro. Sí, te voy a dar permiso a vos para que me apruebes la novia. Pero estás de la nuca, viejo. Pero papá, imagínate si me traes un aparato como Marlene. Espérate, joder. Sí. Claro. ¿Bruno? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Cómo te da la cara para entrar acá? ¿Qué me estás diciendo? Acá la que tenés que estar enojada soy yo. No, vos sos la que tenés que estar enojada. Vos sos una cínica, Selena. Vos sos una cínica. Sos una porquería. ¿Pero por qué me tratás así? ¿Qué te pasa? Desaparecí de mi vista, Selena. Desaparecí de mi vida. No, no. Vos no tenés derecho a tratarme así, Bruno. Basta, Selena. Basta. Basta de jugar a la pobre víctima. A la pobre incomprendida por el monstruo de Bruno Velausti y por la basura. Porque acá la verdad es otra. Sí, por supuesto que es otra la verdad. No, no. Primero me vas a explicar, Bruno. Andate, Selena. Sos una porquería, Selena. Sos una basura. Esa es la peor mina que yo me crucé en mi vida, ¿entendés? Y odio que seas la madre de mi hijo. Andate, ya. Te vas. Selena, te vas. Estás enfermo. Y si vos pensás que yo soy la peor mina que conociste en tu vida, entonces vos sos una basura. No me vuelvas. No me vuelvas. No me vuelvas. Mi amor, ¿me arreglas un poquito de agua o...? No, no, no. Qué calor. ¿Calor? ¿Qué hace? Hoy voy a limpiar acá. Esto ya volvió nada. Mi amor, ¿cuánto tiempo tenemos hasta la próxima clase? Quince minutos. Quince minutos. Es el tiempo exacto. Vamos. Tomás, por favor. Si llega tu papá, creo que no es conveniente. Pero, mi amor, no perdamos el tiempo. Chavos. Chavos, ya nos vamos. Dale. No. ¿Qué? Me encanta. Me encanta que me digas que no. Mi vida, si quieres más, toca esperar esto esta noche, ¿sí? Esta noche, pero hagamos ahora lo que no se puede hacer. Después, todo, todo. Ahora, vamos. No. Mi amor, mejor guarda todo para esta noche porque además te digo que va a ser una noche y no olvidar. ¿Bueno? Sí. Oye. ¿Querés que ponga un poco de música para distraerte? No, no tengo ganas. Octavio, los chinos dicen que cuando un deseo no se cumple es porque no era para tu corazón. Mamá. Hijo, yo sé que esto es muy doloroso para vos, pero cuando este dolor desaparezca, te vas a dar cuenta que era lo mejor que te podía pasar. Ojalá. Ay, Octavio, si me hubieras escuchado. ¿Me vas a ayudar a salir de esto? Sí. Claro que sí. Mamá siempre está. Mauro me dijo que quería hacer una nueva vida, pero te juro que nunca pensé que iba a ser con Violeta. Aunque en el fondo sé que nunca dejó de estar enamorado de ella, ¿no? No, lo sabíamos todos, miramos por otro lado, pero ellos nunca dejaron de amarse. Y creo que todos tenemos un poco de culpa en esto, ¿no? Sí, sí, en el fondo sí. Bueno, yo me voy. Gracias por decidirme. Cualquier cosa me avisás, ¿eh? ¿Qué haces en esta casa? ¿Viniste a contarnos lo bien que le está pasando tu hermana a tu marido? Mira, claro. Clara, él no sabe nada tampoco. No soy idiota, hace muy bien que nos están protegiendo. Es más, creo que son cómplices en esto. No soy idiota, niña. A ti la única verdad es que se destruyó una familia. ¿Por qué? Porque la cualquiera de tu hermana se llevó a mi hijo. No, 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 no. ¿Quiere decir que es una cualquiera? Te mato, ¿eh? ¿Querés saber qué pasó con tu hermana? ¿Querés saber? Soltame. Soltame. Soltame, su padre. Tu hermana. Tu hermana se llevó a Mauro. Y Mauro abandonó a su esposa y a su hijo. ¡Tu hermana! Pero no te preocupes, ¿eh? Yo no voy a parar hasta meterle en la cabeza. ¡A tu hermana! Que acá estas cosas no se hacen. Que esta es una familia moral. Que se conservan las buenas costumbres. Que no se hace cualquier cosa para revolcarse. ¡No, no, no! ¡Para! ¡Para! ¡Me di perdón! ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso lo sabes que es una cualquiera? ¡Ah! 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 CC por Antarctica Films Argentina